Desafortunadamente, no solamente hay la paridad de género en los cabildos, porque así obligaba a los partidos a presentar las planillas 50-50. Pero después, todos los cargos de administración pública son solamente para hombres. Entonces, lo que trata esta iniciativa, en la cual me acompañan todas mis compañeras de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, es que ahora con esta reforma a la ley orgánica municipal, los alcaldes estén obligados a tener el 50% de mujeres funcionarias. Gracias.